Una yulla calentita con mantequilla derretida o una marraqueta tostada con palta. Es que los chilenos definitivamente somos pan lovers. Al desayuno, al almuerzo, a la once, a la cena, tanto pan nos termina inflando y la pesa no miente. Pero no nos vayamos al otro extremo, porque dejar de comer pan por completo motiva la bajada de la glucosa, elemento esencial para el organismo. Entonces, ¿debemos o no dejar de comer pan para seguir una dieta? Porque una persona coma pan no va a engordar. El consumir pan integral tiene bastantes propiedades para el organismo. Está escrito que ayudaría, por ejemplo, a reducir el colesterol, por lo tanto podría reducir el riesgo coronario. Posee antioxidantes a nivel también intestinal, promueve una buena digestión. ¡Ajá! El pan no es tan malo. Es un alimento rico en hidratos de carbono, fundamentalmente glucosa. Además de otros macros y micronutrientes, tenerlo en la dieta resulta esencial. Especialmente cierto tipo de pan. Tome el siguiente tipo. Lo más recomendable es consumir aquellos que sean preparados con harinas integrales, es decir, que sean lo menos refinadas posible. Traducido al español, que sean, ojalá, no blancos, ya que podrían contribuir quizás a aumentar de peso si es que se consume en una mayor cantidad. Pero ojo, que el problema de esta dieta del pan no pasa por comerse todos los panes. No, 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 no. Para que resulte, todo debe tener su porción. En promedio, un adulto debería consumir no más allá de dos unidades de pan al día, marraquetas en este caso. Ahora, si hablamos, por ejemplo, en caso de personas que deseen reducir de peso, obviamente que esa cifra tiene que reducirse a la mitad. Una marraquita al día, diría entre el desayuno, la mitad al desayuno y la mitad a la once. Otro super mega ultra tip importante es lo que le ponemos al pan. Vámonos olvidando de las mantequillas, las grasas, los quesos amarillos, porque todo eso suma muchas calorías. Lo importante también es considerar qué es lo que le vas a colocar al pan, los agregados. Evitar agregados que sean grasos, quizás evitar el paté o mantequillas o excesos de esos ingredientes o que se repitan mucho en la semana. E irlos intercalando por algunos agregados que sean con un bajo aporte de grasa. Quesillo, queso fresco, jamón de pavo o un jamón de buena calidad. ¿Y los horarios? Importantísimo. Todo régimen está establecido en horarios. ¿Con el pan pasa lo mismo? Considerar sí o sí el pan en el desayuno, ¿no es cierto? Porque aporta una buena cantidad de energía, de calorías durante el día. Y si lo vas a consumir en la noche o en horarios quizás no tan adecuados, incluirles algo como para compensar. En este caso, incluir algún alimento con bajo aporte de grasa. ¿Y los que tratan de engañarse comiendo galletas? ¿Cuáles son las mejores para sustituir al pan? ¿Y cuál es la porción que deben comer? ¿Cuántas galletas equivalen a una marraqueta? La mitad de una marraqueta equivale más o menos entre 6 a 7 unidades de galletas. Sean de soda, agua o incluso integrales. Ahora, si hablamos de ese grupo de las galletas, yo te diría que las más recomendables son las integrales. Ay, de verdad, esto es una tortura. Si nadie puede dejar de comer pancito. Pero para que usted se siga portando bien y siga al pie de la letra todo lo que le hemos dicho, este doc, buena onda, le deja un ultra, pero ultra dato para cuando vaya a comer afuera. En vez de quizás optar por la mantequilla, podrías optar por un pebre o algún tipo de dressing, ¿no es cierto? Que sea en base a algún yogurt, ¿sí? Porque si vas a consumir pan en ese horario y vas a picotear algo de pan, significa que dentro de tu plato principal no podrías quizás incluir algún carbohidrato. B, no es necesario dejar de lado la panera que nos llevan en el restaurante. Pero la realidad es que comemos mucho, mucho pan los chilenos. De hecho, ¿usted cuántos panes se come diario? ¿Cuántos panes consume al día? Dos. Tres o cuatro. Cuatro. Tres. Entre dos y cuatro. O uno. Uno, tres. O cuatro. En consecuencia, no lo piense más. Las opciones son súper claras. Comer pan hace bien. Sepa respetar cantidades y horarios y así dejar de sufrir cuando pasa por afuera de una panadería. Efectivamente, comer pan hace bien y Jaime Coloma le hace honor, por supuesto, de manera inmediata. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuánto tiempo que debía de comer pan? Sí, pero el problema es cuántos panes te comes. Y ese es el punto. Exacto. En tu caso, ¿cuántos panes te comes al día, la verdad, Jaime Coloma, para esos 104 kilos? No lo cuento, pero es mucho. Se va anotando. Día a día se va anotando. Aquí hay seis panes. Esto de pan con jamón de pavo y queso derretido. Habían seis cuando empezamos a programa. Ahora quedan tres. Jaime Coloma va en el tercero. No, cuarto. No, cuarto. Había más. Ahora, lo que nos explicaba el doctor, entonces, que no importa que comamos pan, podemos comer pan. Lo importante es que le echamos. Es bueno comer pan, incluso. De hecho, es bueno comer pan. Es lo que le echamos, que realmente le echamos la paltita, el jamón, el queso amarillo, la mantequilla. Y ahí está el pecado. Y mientras más tarde, hay que echarle ingredientes, o sea, acompañamientos más sanos. Más livianos. Más livianos. Más pavo y todo, más livianos. Abandonar el queso. Acompañamiento, horario y cantidad. Claro. Por ejemplo, acompañamiento, tratar de evitar el queso amarillo, la mantequilla, el paté. Lo rico. Y tratar de privilegiarlo, por ejemplo, mayonesa, por supuesto. Tratar de privilegiarlo con qué. Pan con manjar, Julita. Qué rico que ha. Pero sin másúcar. Oye, pero si a la marraqueta le sacáis la mantequilla, es como que... Es como una marraqueta. Es como una persona, una persona. Es como el doctor decía. Es lo mismo. O sea, yo prefiero... El doctor decía de alguna manera, si vas a comer en la noche, siempre te ponen ese pan que está calentito, que es quesito y es tentador. Puedes picotearlo, pero no le pongas la mantequilla, sino que cámbialo por un pebre. Y en el plato, por ejemplo, si te vas a pedir un segundo plato, una carne con arroz, tiene la carne, pero con ensalada. No papa, no arroz. Hay que tener problemas que cuando uno llega, le ponen un pancito, y uno qué es lo que pide, y una suavepillita con pebre y con mantequilla. Bueno, ¿tran chileno? Exacto. Después pegue carne con puré o con mantequilla o con arroz. Hay una solución. ¿Quién no se acuerda del café Paula en el centro de Santiago? Con esa panera llena de pancitos y pancitos dulces y galletitas. Uy, pan dulce. Que era imposible, ¿no? Devorársela. Paula, el santo. No. Pan amasado. ¿Cuántos panes nos comemos al día, Juli? Yo? Ay, no. Yo normalmente me como dos pampitas. ¿Dos pampitas? Sí. ¿Ya? Eh, ahora no soy normal. Ya. ¿Y ahora qué te vas haciendo? Porque llego con la mitad del pan que compro. Me comió hasta tres. Ay, Uya, Lilo, calentita. Uy, qué rico. Sin nada. ¿Y tú, Salfa? Uno. Uno. No pasó uno. Eso más o menos le he perdido un poco el gusto. No es panero. No mucho. Pero ¿sabes qué? Yo con qué lo he reemplazado. Ya. Con pan de centeno, que ni siquiera es harina menos refinada, ni siquiera, digamos, es harina integral. Es otro ingrediente y es mucho más sano. Ahora, el nutricionista decía que finalmente había que privilegiar. No es pan igual de rico. Pero había que privilegiar el pan negro, el pan integral. Ahora, con la marraqueta no hay. Tenemos un Twitter. Andrea Ulloa nos escribe y dice, imposible dejarlo. Estoy contigo, Andrea. Cuando mi suegrita lo hace con amor y muy rico. Y yo con el tapón. Qué lindo Twitter. Qué maravilla. Aguante, Colo Colo. Puntero. Ya llegan a 3-0 además. Puntero, Punterísimo. Ese es el desayuno de campeones, dicen algunos. Que ese es el verdadero desayuno de campeones. Son de Colo Colo. Colo Colo. Con el pancito. Qué maravilla. Grande la U. Y ese pancito abierto, pero con pebre. He amasado. He amasado. Ese lo hizo la suegra. Va bien la U. No. No soy chucha de corazón. No. Yo les quería decir que, claro, todos esos panes nuevos que han salido sin linaza, con centeno. No son ricos. Pero te guiñan el ojo en el supermercado cuando uno anda así como comprando. Estoy hablando con la razón ya. No quiero engordar. Pero cuando llegáis, sentáis, tenéis hambre. Te ponen la marraqueta. Se fue toda la paz. Ay, Dios mío. No sé qué. Nada como la marraqueta. Por gusto, por gusto, marraqueta. Pero sabéis que yo estoy quedando como la única guatapán de este programa. No. Tú estás más allá del bien y el mal del pan. Pero tú, la pame te dice ya, anda a comprar pan. Y el pan está calentito. ¿Cuántos panes te comí en el carro? En el camino de vuelta. Si la marraqueta está calentita, de partida la pongo en esa bolsa de papel, no en la bolsa plástica. Sí, obvio. Para que no se humedezca. Sí, no queda chiquito. Y al del empaque del supermercado digo, esta me la llevo yo. Y voy en el carro, en el carro, no me cierro la bolsa. Y camino al auto en el carro, me como media marraqueta. Y después, desde el auto hasta la casa, me como otra media marraqueta. Oiga, Eduardo, pero el rito es que uno saca el pan, lo mira, lo huele. Y le pongo cinturón de seguridad. Es como cololear con la marraqueta. Yo le pongo cinturón de seguridad. Lo siento al lado mío el pan y le pongo cinturón de seguridad. Es el punto. Porque todas las cosas tú las echas en la maleta. O las lleváis al fondo en las bolsas cuando vais caminando. Pero el pan siempre va arriba, como acompañándote. Es como el pan, va adelante en el auto, cuando va en el traceteado va arriba y ahí como que listo. ¿Te comís todo? Ojo, y si vais con tu hijo o con tu hija, en tu caso, que vas a estar en el asiento de atrás. A todos les gusta. Le tiráis medio pancito porque le vais enseñando. Esto se hace así, hijo. Mi hija, sí. Y el cabrón chico va atrás y tú vas a estar en el asiento de adelante. Mi hija, entres, le he criado más guatapán que yo. Y entras en el mercado, mamá del pan, mamá del pan, mamá del pan, mamá del pan. Y en final, ya ando, Karen, pan. Con queso y orégano. ¡Nada más! ¡Qué fome! ¡Ay, pero qué es el tomate ya! Es que sabéis que yo soy la clásica. Me gusta la marraqueta con mantequilla. Así calentita, con mantequilla. No te gusta la marraqueta de la vía. Y ¿sabéis lo otro bueno? De que es comerse la marraqueta sin culpas. Yo creo que la marraqueta es una de las cosas que hay que comerse sin culpas. Y hay que comerse la miga, Connie, porque la miga no se puede dejar derrotada. La miga es la miga. Rodrigo Villalobos nos dice, un tiempo comía más de cinco panes por día. Y hoy voy en tres panes mínimos. Fue un esfuerzo. Me considero un pan adicto. Rodrigo, estoy contigo. Vamos. Sí, bien. Bien, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Ahora, si tú estás en tu peso normal y no quieres adelgazar, dos marraquetas. Una en la mañana y otra en la antecita o la otra. Y es ahí de lo que hay que cuidarse, que el pan no reemplace una comida. Hay gente que comienza a no almorzar por comerse un pan. Ahí mete las patas. Sí, tiene que comerse un pan, sí, pero no puede dejar de almorzar. Hay otros nutricionistas que dicen que es mejor reemplazar la marraqueta por seis galletas de agua, soda o integral. Yo lo encuentro peor. No, yo también. Yo lo encuentro peor. No, yo soy capaz de comer en el paquete. Porque finalmente es como, no como pan, pero me como el paquete de galletas. Y engorda lo mismo. Y engorda lo mismo. Y no es la misma sensación. Si la sensación de la marraqueta no tiene ninguna comparación con nada. Se activa en otros placeres. Es como comerte un pedazo de chocolate para los anticos al chocolate. ¿Cómo baila huevo? Con chocolate. Hasta ahora. ¿Cómo baila huevo con tomate? Por favor. Pero eso se llama bandera española. ¿En serio? Sí, por ahí ya por ese plato. Huevo revuelto con tomate, como tiene los frijos. La bandera española se llama. No, y a esto le echa unos trocitos de queso y se derrite. ¡Sí! ¡A los heis! Y un poquito de orégano. ¡A los heis! ¡A los heis! ¡A los heis! ¡Oh, qué maravilla! O sea, hoy, eso hace en mi casa realmente los domingos. Oye, es que... Está el pan en la mesa. ¿Hagamos algo? Y uno dice... Oye, en la pancita, ¿dónde está el aceite de oliva? Y uno dice, ¿dónde está el aceite de oliva? Llega el aceite de oliva, lo le ponía aceite de oliva en el pancita. Al lado del trato. ¡Ay, maravilloso! Empezáis a untar la marraqueta calentita y ¡tum! Sí, empezáis a comer. Oye, nosotros, la verdad, teníamos pan. Sofía. ¡Lo mejor! Pero después de la ensalada, me gusta cuando comís tomate, por ejemplo, tomate con cebolla. Después, una marraqueta, por favor, en un restaurante donde estés. Y ahí yo, permiso, sofiarlo y comerlo. ¡Oh! El pan de hoy. A ver, el pan que estaba hoy día, que era para comentar este tema, era para este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. No, no, no. No, no, no. Yo soy otro tipo de guatas. ¡Qué grado! Vamos a hacer una denuncia pública. Aquí, aquí las denuncias. Nosotros acá a las nueve tenemos reunión de pauta. Nueve, veinte, más o menos. Bueno, hay dos personas que llegan a este estudio a las nueve y hacen una especie de tertulia. Sí. ¿Qué es? ¿Salfate? Y coloma. ¿Qué hace Salfate? Conversa. ¿Y qué hace coloma? Come. Come. Por eso, hoy no tenemos catering. Solo esos pancitos que ven. ¿Por qué? ¿Hace coloma? ¿Podemos revisar? Come. ¿Podemos revisar dónde está el pan exactamente? Jaime, tú has subido de peso desde que llegaste a Mañaneros, ¿o no? Efectivamente. 124. No, 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 no. ¿Podemos revisar la bolsa, el pan? Mi guata la toca solamente. No, no, nadie más. ¿Qué? No se enojó, que coloma. A mí me contaron Jaime Coloma que después de... Corre, come. Ven. Ven conmigo. ¿Qué? 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 El pan, tú era el director. Mira, yo lo voy a hacer una sola a Jaime Coloma. Una sola cosa, que está al borde del enojo y cuando se enllehuece, se enllehuece. Jaime, ayer supe que trajeron peces y te pesaron. Pesaste 104 kilos. En la tarde, tu señora te retó. No. Dijiste que ibas a hacer dieta. Entre la pesa. ¿Qué? Entre la pesa. ¿Por qué sigues comiendo, Jaime? ¿Por qué te vas? Voy a hacer un café. No te van a levantar la camisa. Jaime, Jaime. Está enojado. No, no, no. Jaime. Ya, no, 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 ya. Pero no, 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 no. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Pero por qué. Hola, vale, agárralo, agárralo. Vale, se fue Coloma. Se fue al casino. Jaime. Jaime Pudú. Jaime Pudú, ven. ¿Pudú se fue? Pero ¿por qué se ligó? Tráete una paella de huevos, Jaime. Ah, no, y denunciamos otra cosa. Por favor. Cuando se terminan de comer todos los panes, va al casino y se compra unas bolsitas de maní con almendra porque está como a dieta. Sí, sí.